Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les voy a mostrar el Airbnb que me estoy quedando. Ahorita estoy en Los Ángeles, solo por un poco de vacación, relajar y también por unas cosas de trabajo. Pero sí, quiero rápidamente solo decir hola y que los extrañen y que ya cuando vuelva a mi ciudad y en mi apartamento voy a hacer diferentes videos. Pero sí, entonces miren, aquí estoy en la cocina. Voy a prender la luz, tal vez ayudaría. Un poquito mejor, un poquito no. Sí, entonces está la cocina aquí, se parece como la que yo tengo en mi apartamento en Nueva York. Y allá está la sala, pero también hay una cama, que es la cama que estoy durmiendo en. Y mis compañeros en este viaje no están ahorita en el momento en el Airbnb, pero tenemos un couch. Y aquí está la televisión. Y perdónenme porque estoy usando la cámara de frente. A ver, entonces aquí está mi cama y estoy empacando porque me voy de viaje mañana, pero en la noche entonces calmado aquí que voy a ir a cenar con una amiga en mi cama. Nunca ni noté que tenía esas luces. Son como, creo que son LEDs que hay atrás. Así que es, estas solo son LEDs. Bacán, bacán, ¿verdad? Ok. Y la cama. Y también tenemos un balcony aquí. Allá está la piscina. Hay gente allá abajo, pero no, este sitio es muy chévere, miren. Y hay una, obviamente, un cuarto con otra cama, que es donde mi amiga está durmiendo. A ver, les muestro. A ver. Obviamente el baño, ahí ya está el baño. Y aquí. A ver. Oh, no hay luz. Es muy oscuro aquí en este cuarto. A ver si puedo prender esta. Pero está la cama de este cuarto, también es bien bonito. Es grande. Pero sí. Es como raro pensar que hay gente que vive en sitios así, porque esto no es un hotel. Este es el apartamento de alguien. Que lo renta por Airbnb, ¿cierto? Entonces, es una locura. Lo que ellos pagan por un sitio así, será como dos mil dólares. Estamos en Downtown Los Ángeles. Entonces, es pura ciudad. Por acá es la ciudad. Uno vive en el centro, pero... Para un lugar de una alcoba, dos mil dólares, no. A mí, al menos, no me parece una buena, digo. Pero, miren. Esta película es de Correa. De Correa. A ver. Y se llama Train to Busan. Busain. Busain. Y se trata de zombies. Es antes muy buena. A mí no me gustan las películas de... De zombie. Me voy a sentar acá. Antes, tal vez, voy a fumar un poquito. Quizás. Quizás fume un poquito. Porque... Entonces, quiero tomar este momento, tal vez, para... Solo reflexionar un poco... En este viaje, porque... Viajar siempre me causa como muchas emociones, porque yo no viajo tan frecuentemente. Entonces, es como... No sé. Es interesante para mí, al menos. Cuando viajo, porque aprendo muchas cosas sobre mí mismo, y el mundo, y las personas, y todo, ¿cierto? En este viaje, especialmente... Como reflexioné... Estoy reflexionando mucho... En cómo me siento con ciertas personas... Y con ciertas relaciones en mi vida. Y lo que estoy tratando de decir es que... Creo que necesito mucha solitud cuando vuelva a mi casa. Que... Como que quiero estar muy solo, y quiero solo trabajar en mis trabajos, en escribir y leer. Pero no en de lucrarme con muchas personas ahorita. Creo que necesito como un break. En verdad... Vine con unas intenciones de este viaje... Como de tener fun, y de explorar, y bla, bla, bla... Pero creo que fue un poco más... Escuro que eso. Creo que en este viaje... Aprendí sobre... Como confirmé muchas cosas que tengo en mente yo, y metas que tengo para yo mismo en mi carrera, en mi vida personal. Pero también creo que me enseñó como... Que yo necesito hacer mucho más tiempo para mi solitud. Y para poder... Como balancearme yo mismo. No sé cómo díselo en español. Pero básicamente sí, necesito más tiempo para mí mismo. Y para tener tiempo para concentrarme en mis propios trabajos. Y mi arte, y solo tomar tiempo para poder reflexionar y pensar quién soy, las cosas que necesito hacer, las cosas que quiero hacer. No sé, creo que... Porque yo trabajo mucho y también voy a la escuela... Que nunca me... Nunca me sobra tiempo para... Yo... Crear cosas en mi arte. En verdad. O sea... Y yo no estoy hablando que yo hago pinturas o nada de eso. Yo soy... Profesional de... Asistente de cámara. Pero me gustaría poder escribir más... Cortes de películas y cortes de videos y cosas así. Y producirlos y... Filmarlos y editarlos y todas estas cosas. Ahorita mismo yo hice un video de música para mi amigo Chase. Y ese lo filmé y lo edité todo. Todo, todo. Entonces si quieren ver mis trabajos... Ahí les voy a dejar el link. Porque mucha gente me pregunta por qué yo siempre estoy hablando de filmando cosas. También quiero hablar un poco... O tal vez sobre qué diferencias hay de Nueva York y Los Ángeles, por ejemplo. Yo no conozco Los Ángeles absolutamente nada. Esto es mi experiencia aquí los seis días últimos. Y es muy limitada. Pero estaba conociendo unos artistas chicanos de aquí. Y estaba conociendo una gente blanca de Hollywood. ¿Cierto? Y hay muchas diferencias de los tipos de artes y los tipos de personalidades que hay aquí. En comparado a Nueva York. Nueva York ahorita uno está muy frío. Aquí está como a 70. Entonces está muy caliente. Está bien bonito aquí afuera. Y... Cosas así. Como la gente también es diferente aquí. Y como parece que la gente es más amable o que le hablan a uno en público mucho más que en Nueva York. Pero es como casi falso. Como que la gente aquí le pregunta a uno cómo está para ellos después contestar y contarle a uno sobre todas las profesiones de ellos y cosas así. Que a uno... Verdad que importa. Nadie le da huevas. Pero... Yo no sé si ese video... Esto no es como ASMR. Creo que esto es más como vlog. ¿No? Como... Como hablando de vlog. Pero... No sé. Tal vez es visualmente... Oh, se me apagó esto. Ya vuelvo. Pero sí, no... Me gusta la vibra aquí que es mucho más lente el tipo de idea, ¿cierto? Creo que en cualquier ciudad que uno va afuera de Nueva York, todo es mucho más lento. Y siempre es bonito como uno salir de Nueva York, en verdad. Creo que es necesario porque Nueva York City es una race. Es una ciudad muy acelerada. 24-7. Aquí las cosas cierran después de las 12. Después de las 10 casi todo, excepto como cantinas y barras y cosas así están abiertas. Pero... No, y no. A ver, ¿qué quieren más? Les cuento. Ha conocido a varias gente bacana aquí. Como... No sé. Es interesante. Solo... Este viaje es más interesante que mis otros viajes. A ver, estoy tratando de pensar de otra cosa de contarles. Hablemos de la marihuana aquí, ¿cierto? Porque en California es legal, medicamente y recreational, de solo fumar por ninguna medicina, por razones. Como cualquier persona puede venir aquí que tiene 21 años y comprar marihuana. Y... Y... A ver, les puedo mostrar los productos que compré. Pero no sé. Si eso es una idea. Ya, ¿por qué no? ¿Cierto? Ok, chicos. Entonces, estas son cosas que compré en la tienda. Medman... 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 Algo así. Esta es la bolsa. Medman. Lo venden en una bolsa bien... Bien fancy. Para que te puedan cobrar mucha plata. Estas son a 10 dólares cada una. Y traen 10... 10... 10... Miren, les muestro las 6. A ver. Y... Eso parece feo. Pero está porque está frizada. Son chocolates y cada uno tiene... 10 miligrams de THD. Y así se parece. Dice Medical Cannabis Edipure. Y esa es de chocolate. Y peanut butter. Y esta es de banana y chocolate. Y también tienen 10... 10... 10 miligrams. Dice que la persona... Cualquier persona necesita como... 20 miligrams para sentir los efectos de THD. Entonces... Acá un interesante producto. Ellos tienen todas las cosas. Tienen cosas para perros. Lociones de marihuana. En verdad. Tienen hasta helado. Sí. La gente aquí se está... Haciendo mucho dinero con... Y con... La marihuana. Porque... Y no. Ellos le están dando taxes al gobierno y todo eso. Estoy como cansado. Como que no quiero hablar mucho en este video. Pero tengo tanto que decir. Creo que tengo que escribir. Oh wow. Este momento ahorita sería muy bueno para escribir. ¿Cierto? Para reflexionar. Y para pensar. Y para hacer historias y cosas. Hay muchas cosas que decir, ¿no? Pues con esto. Ya me tengo que ir, chicos y chicas. Y pues si les hablo un poco. Tal vez agregue a este video. Lo haga como vlog. O no sé. Pero... Pues sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y... Chao. Hola a todos. Bienvenidos a mi vlog. ¿Qué es esto se volvió? Estoy en el aeropuerto ahorita. Y... Estoy tratando de encontrar algo de comer. A ver si recuerdo de dónde vine. Vine desde acá. Porque son las 10 de la noche. Estoy en Arizona ahorita. No he recibido de estas escaleras. Sí. Y estoy en Arizona ahorita. Buscando comida. Porque me voy en mi avión ahorita. En 20 minutos. Entonces tengo que comprar algo. En 20 minutos. Para que me pueda subir en el avión. Porque tengo mucha hambre. La única cosa que comí hoy en verdad. Fue como un pequeño taco ahí. Y... Entonces... Pues sí. No hay nadie. Está solo. Como hay unas personas. Pero... No han comparado con un aeropuerto de... Otra ciudad. No. No compara en verdad. Acaba de pedirle a mi nuevo amigo. Shout out to Kevin. También que lo... Conocí con su amigo Oscar acá. En Los Ángeles. Él ha estado viendo mis videos ya años. Como... Al menos dos años. Y pues sí. ¿Qué más? Nada de aquí. Muy cansado. Estoy viajando solo. A regreso. A cuando... En mi flight. Para... Ir... A Los Ángeles. Vienes con mis amigos. Pero todos tenemos diferentes flights afuera. Entonces... Me quedé solo. Pero no estoy todo bien aquí. Solo hay que encontrar comida. Y... Debo caminar más rápido. Para que la pueda encontrar. Y sí. Pues... Solo quería hacer un quick update. En el video. Y... Debí filmar más cuando yo estaba allá. Pero era que... En verdad quería disfrutar. Los momentos. Y no sacar mi teléfono. Y empezar con las fotos y cosas así. Entonces ojalá que ustedes puedan entender. Pero en el futuro. Si a ustedes les gustan vlogs de ASMR. Déjenme saber. Yo trataré mi mejor. Para... Para hacer los videos. Entonces... Ya les hablo un poco.